Ya empezó el cerquillo, mira, va allá, va allá, el cerquillo, va allá. Señores, pues arranca el nuevo Congreso de la República, un Congreso que tiene la mayor cantidad de novatos y es más, dos de cada cinco congresistas son activistas o influenciadores. Pero hay que mencionar en este video lo más polémico, lo que ha dejado del show, de este lamentable, hay que decirlo, zoológico circo que ha dejado este nuevo Congreso de novatos, tanto que se decía que estamos mal por votar por los mismos de siempre y se ha votado, entre comillas, por muchísimos alternativos y esto no pinta nada bien, ¿no? Vamos con el primero, los que me siguen ya en Instagram y en Twitter lo han visto, este es un congresista por el pacto histórico de la Cámara de Representantes, por supuesto, como esto era con lista cerrada y la gente solo votaba por el logo del pacto histórico, pues no tenían ni idea por quiénes estaban votando. Así que este representante del Putumayo se fue en tacones. Es más, muchos pensaban que le había quitado quizá los tacones a la del lado que estaba descalza y que, bueno, esos tacones no concuerdan con el bolso, ¿no? En todo caso, este congresista quería generar la noticia, quería dar un mensaje. Hay que decirlo, que esta gente que se mueve tanto por lo simbólico, pues al final termina en nada de fondo, ¿no? Muy probablemente no escuchemos nada más de este señor y obviamente el hecho de que él vaya en tacones, pues no acaba con ningún tipo de violencia de género, no acaba con los feminicidios, no acaba con cualquier tipo de discriminación, etcétera, etcétera. Para nada, pero esto hace parte del show, quien además, al parecer, es medio indígena, medio ambientalista, medio LGBT, medio, bueno, todas las banderas, medio feminista, todas las banderas del progresismo allí las tiene encarnadas, ¿no? Acá lo vemos en otra foto, esa ha sido una de las noticias. No vale la pena ni siquiera realmente conocer el nombre de este señor, efectivamente creo que no va a resaltar. Hay que mencionar otra cosa y es que cuando inicia la legislatura del Congreso y más en este momento, pues todos quieren sobresalir porque esto les puede garantizar prensa durante los siguientes cuatro años, ¿no? Pero no de esta forma, yo creo que hay mejores maneras de sobresalir que con algo, digamos, como esto. Tenemos acá otro señor del pacto histórico, Ahmed Skaff, el presentador de Caracol, el del famoso Boca Sabor Coroso, la propaganda tan conocida, pues este tipo también resultó electo porque era una lista cerrada y la gente no tenía ni idea. Este tipo llegó allá, literal, gracias al comercial del Boca Coroso y a que ha hecho videos de TikTok donde decía como que, uy, yo pensé que en el Congreso no se trabajaba. Así que ese es el talante de personas que están llegando a este congreso. Hay que mencionarlo, las redes han reaccionado instantáneamente. Acá tienen una imagen un poco más real de lo que ha sido el señor Boca Coroso, quien además me bloqueó en Twitter, no aguantó. Yo dije en Twitter, es increíble que haya gente indignándose por la curul de Miguel Polo y no se indignen por personajes como Ahmed Skaff, que llegaron allá, literalmente se encontró la curul en un paquete de Boca Coroso. O sea, no veo de otra, no lo aguantó y me ha bloqueado. Este fue un trino que se viralizó. Pero obviamente, siendo sinceros, Ahmed, pues es de los menos malos en el sentido en que, pues es que si tú pusiste a Roy Barreras, a Piedad Córdoba, al que bloqueaba las vías, la vía Panamericana, en Popayán, el electo, o sea, la calaña de gente que ha llegado al Congreso, pues este tipo, Ahmed, realmente, pues al menos seguramente mal persona no es. Bueno, pero como digo, los memes nos han hecho esperar, ¿no? Acá este, a este pacto histórico le falta algo. Y ahí dice, no joda Petrosky, le falta Boca Sabor Coroso. Así que esto en redes ha sido boom total. Bueno, acá vemos también a figuras de la izquierda, ¿no? Muy orientadas con el tema simbólico, el tema abortista, el tema de la paridad, etc. Esta Susana Boreal, ya la vamos a ver, repito, mucho activista, mucho influenciador, pero realmente que no tiene una formación política ni jurídica, que no tienen realmente cómo hacer algo positivo en el Congreso. Es decir, no tienen la estructura para dar debates elevados. Ellos saben trinar, saben indignarse, saben salir a marchar, pero de leyes, de reforma tributaria que se va a discutir, de reforma agraria que se va a discutir, de reforma a la policía, que esta gente no sale del panfleto ideológico, ¿no? Aquí hay mucha gente de centro, mucha gente de izquierda, hasta llevaron a un perro, por Dios, pero bueno, ahí sigamos. Y también por acá, de el tema de, por supuesto, las agendas progresistas y abortistas, ¿no? Katherine Miranda. Pues Katherine Miranda, que no le gustaban para nada las alfombras rojas. Yo debo decirlo, a mí me pareció absurdo, en algún momento una alfombra de quién sabe cuántos metros, que conecta Palacio con Congreso, y yo digo, venga, ¿es esto necesario? Pero el punto es que esta chica, que tanto lo ha criticado, pues apenas lo tuvo para ella, allá posó. Y no posó con cualquier vestido, sino con un vestido de 5 millones de pesos, no sabemos si lo compró en promoción, a 3 millones de pesos. Así que, si lo quieren detallar, ahí lo tienen. Y esto, ¿por qué puede ser polémico? No porque sea mujer, no porque vamos a juzgar cómo se visten las mujeres, porque ni siquiera, es más, es bonito, por así decirlo. Lo que juzgamos es, esta izquierda que tanto habla de igualdad, esta izquierda que tanto habla de un sentido social, del bien común, pues hombre, ¿con cuánta gente no pudiste haber ayudado? Y, en fin, haber comprado algo menos oneroso, qué sé yo. Pero bueno, confiemos en que al menos lo compró en descuento. Tenemos también, por acá, un poco, esta gente izquierda, que un congreso grosero, sin estructura, aplaudiendo, cuando también está prohibido aplaudir, pero esta gente, ojalá fuera solo aplaudir, insultando, destruyendo, desorden total, y con víctimas, líderes sociales víctimas, sin entender, que esos líderes sociales, que están siendo asesinados en Colombia, gran parte de esto se debe, al combustible, de las drogas, de la coca. Y ellos, por el contrario, apoyan este mercado, se oponen al glifosato, entonces, ¿cuál es la lógica? ¿no? Escuchemos. Calladita, con la mano, calladita, con 240 mil hectáreas de boca, calladita, la coca que mata, es el buen bueno, ¿no? Más atrás también se ven, ya personas de otra línea política, hablando, venga, también, hay dos colombias, hay dos visiones sobre Colombia, que hay de los policías, que hay de las fuerzas militares, ¿no? En fin, que esto para la izquierda no cuenta, ¿no? Acá vemos cómo encaran a Miguel Polo, en la entrada, precisamente, si no me equivoco, es el abogado, que le ha dolido tanto la victoria de Miguel, estas curules, estas curules siempre son polémicas, por supuesto, y vamos a ver qué va a pasar con la curul a largo plazo, pero lo más probable es que se ha fallado en justicia y no habrá ningún inconveniente. ¿Vos no representás a los negros de Colombia? ¿Cuántos mil votos? Cuarenta mil. ¡Cuarenta mil votos! ¡Mira de los fascistas, María Fernanda Cabal! ¡Tenés que ver! ¡Y ahí lo vamos a bajar! ¡Voto comprado! ¡Voto comprado! ¡Voto no representan! ¡No te rías, que eso no te va a durar mucho, Polo Polo! ¡No te rías, que eso no te durará mucho tiempo! Pues le va a durar todo el periodo, pero no solo la curul a Miguel, sino además partido político, y es que por eso se luchaba tanto esta curul, al ganar la curul se abre la posibilidad de estructurar desde cero, desde los estatutos, un nuevo movimiento político, aquí vemos una persona que ha sido detractor de Miguel, por favor, los votos de Miguel totalmente limpios, luchados, en comparación de la hija del parapolítico condenado, Negros Martínez Sinisterra, evidentemente sabemos cómo lograron esa votación, y un Juan José, Juan José La Furia allí le responde 40 mil votos, pues sí hay 40 mil votos, igual esperaremos qué ocurre con esto, pero a la final creo que no hay nada que hacer, Miguel tenía todo para ganar, ganó y todo lo contrario, del otro lado se estaba haciendo la trampa para intentar tomarse esta curul. Bien, cerremos con Susana Boreal, muy preocupados por lo simbólico, por las formas, por el show, por los trinos, por el video para redes sociales, pero esta gente no va a salir con nada, y los políticos de experiencia, y de conocimiento técnico, en la cuestión legislativa, les van a dar tres vueltas a esta gente, y los van a poner a votar cosas, que ni ellos saben lo que están votando, o sea, eso es la realidad, un Roy Barreras, que además, cuando esta gente comenzó a gritar mucho, Roy Barreras los cayó a todos, y es un tipo que sabe, que es inteligente, no en vano, ha caído de pie, con Uribe, con Santos, con Petro, e incluso, bueno, muchos, ya se plantean, un Roy Barreras, como un tremendo estratega, que realmente conoce, la cuestión política, por encima de, de muchas otras figuras en el país, y escuchemos acá, el himno Bellaceao, que le pusieron Duque Chao, un himno que se cantaba, en el contexto, en contra del nazismo, y el fascismo, pero pues en Colombia, de nazismo y fascismo, poco en poco, pero dejémoslos, ellos viven en su fantasía, donde están en una dictadura, también hay que sumar, es que esta chica, tampoco tiene expertise, en nada, es directora de orquesta, y pues ahora, representante a la cámara, y está ahí, porque estuvo en las protestas, pero no tiene conocimiento, ni en ciencias políticas, ni en derecho, en absolutamente nada, que le dé una validez, o una autoridad técnica, para la labor, que va a ejercer, como congresista, bueno, lamentablemente no, es el congreso que tenemos, son los políticos, que lamentablemente, nos merecemos, en este momento, y a dar la pelea, porque esto es lo que hay, serán cuatro años, muy complicados, y todo indica, que podrían ser incluso, más de cuatro, por la inconformidad, tan acumulada, que existe, en muchísimos sectores, del país, esperamos que no, para eso estamos, realizando, esta pelea, se viene un video, detallado, del tema de la oposición, un video ya, hablando concretamente, de quienes serán, esas figuras, o quienes son, donde están, se fueron, o no se fueron con Petro, tiene o no tiene, mayoría es Petro, y si tiene, cuáles son, vamos a tocar ese tema, muy detalladamente, en otro video, recuerden compartir, este video, en todas las redes sociales, grupos de Facebook, Telegram, Whatsapp, y también, si quieren apoyar, esta labor, lo pueden hacer por acá, a través de mi cuenta, de Necky, David Plata, o acá, a través de mi cuenta, de Patreon, desde tan solo, dos dólares al mes, se pueden suscribir, gracias a todos, un abrazo, y a dar la pelea, porque nos hemos quedado solos,